No tengo las costumbres para insonorizar Estruendos ni derrumbes que abroca en Dacán La ingeniería inversa nos va a despertar Armerlo de cabezas para volverlo a descontar No se ha terminado aquí, no, volveremos a vernos No se ha terminado aquí, no, no, volveremos a vernos No se ha terminado aquí, no, volveremos a vernos Marchamos los valientes en pos de la verdad Un paso más en falso y ya no podríamos regresar Sintámonos los héroes, los que fueron capaces Sé detener el tiempo justo antes de precipitar Sé... No se ha terminado aquí, no, volveremos a vernos No se ha terminado aquí, no, no, volveremos a vernos No se ha terminado aquí, no, volveremos a vernos No se ha terminado aquí, no, volveremos a vernos No se ha terminado aquí, no, volveremos a vernos Gracias 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 Gracias